Son unas duras declaraciones esta semana, en un reality que hay en Estados Unidos ella denunció haber sido víctima de supuesto abuso sexual por parte de Pablo Montero. Las cosas parecían ser mediáticas, pero bueno, después Gaby empezó a ampliar el tema y dijo que esto se debía a que había un contrato de confidencialidad en la cadena Telemundo, en el programa La Casa de los Famosos, y que ella no pudo hacerlo público o denunciar en su momento porque el contrato de confidencialidad estaba bastante duro y ella podía haber sido sancionada con muchísimos miles de dólares. Entonces, ahora que me parece que el contrato terminó, pues Gaby Spanik ha hecho público esto. Pablo Montero no se ha manifestado, es el primero yo creo que de los escándalos en el que el cantante pues no ha aparecido públicamente. O sea, no ha salido a decir nada. No ha salido a decir nada, pero eso es lo que dice Gaby respecto al tema. A ver, claro. Yo creo que soy un ser humano, ¿sabes? Y que antes que nada soy mujer y soy madre. Y sí me siento muy bien. Muchas mujeres me han felicitado en las redes y que qué bueno que lo hice. Entonces, tanta gente, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué aquella? Tú sabes que los haters, que son los terroristas emocionales que los contratan para hacer maldad, que a mí no me afecta, que digan lo que digan, son fanos. No se hizo a tiempo porque yo me tenía... ¿Qué opinas? Pues estas declaraciones son fuertes, Fer. Llevo muchos años de conocer a Gaby Spanik. La he visto denunciar un sinfín de cosas. La he visto encarar escándalos. O el más reciente, bueno, con Gustavo Adolfo Infante hubo una demanda. Y ella, aunque en algún caso iba perdiendo el juicio, siempre salió, dio la cara, era muy frontal. Yo la veo muy decidida y ella jura y perjura que esto sucedió. Obviamente, como ser víctima, me parece que hay que creerle. Me parece que tendríamos que, de repente, dejar de ser antipáticos ante la situación. Y ella dice que, conforme avance en las semanas, dará a conocer algún tema legal. Ella dijo, no quiero meter a Pablo Montero a la cárcel, pero lo que sí quiero es que él públicamente me haga una disculpa porque yo fui violentada. Entonces, es grisísimo. Yo reconozco su lenguaje corporal y la palabra que utilizas me parece mucho más que precisa. Decidida, enojada, señalando con el dedo, impositiva. Y me parece que está dispuesta hasta llegar a las últimas consecuencias de su dicho. Sí, yo creo que es un tema que se ha calentado, sobre todo esta semana. Ahora, Pablo Montero, bueno, ha tenido varios escándalos, ¿no? También hubo un tema con una reportera que fue privada de su libertad durante unos minutos en un concierto porque no le gustó una entrevista. Él salió y dio la cara. Él, obviamente, se destruyeron el equipo de la reportera de TV Azteca. Él pagó el equipo. Él dio la cara azteca. Y se disculpó, ¿verdad? Se disculpó públicamente. Pero esta acusación me parece que debe ser la más dura en la carrera de Pablo Montero. Y me parece que hasta ahora el guardar silencio o el de no manifestarse de alguna forma da a que la opinión pública empiece a generar sus propias deducciones y tenga su punto de vista que, bueno, pues al final es bastante duro, ¿no? La opinión. Bastante, ¿no? Aparte, de verdad, yo creo que al final del día lo que para la gente puede ser un chisme para uno es su vida. Entonces, te pega mucho más porque están opinando de temas que son muy sensibles para ti y porque cuando tú opinas en redes sociales, que por cierto, vean Señor Influencer, ayer la fui a ver al cine. A la película. La película y justamente creo que vale la pena porque me parece que se vende como una comedia, pero a mí me parece que es un thriller psicológico, me parece que es un experimento extraordinario y creo que además habla cómo en México se pueden hacer buenas historias.